Este septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Las enfermedades cardíacas en su gran mayoría están ligadas a factores medioambientales nocivos, tales como el consumo del tabaco, el sedentarismo, la ganancia de peso hasta estadios de obesidad, también al consumo excesivo de dulces, harinas, snacks que nos llevan a una enfermedad llamada diabetes mellitus. También está ligada a la edad y también está ligada a factores heredofamiliares. La principal causa del fallo del corazón es la enfermedad cardíaca coronaria, por lo cual es importante recordarles a todos los que nos están escuchando a través de esta plataforma lo importante de modificar los estilos de vida desde un consumo adecuado de alimentos que nos proveen vitaminas como las frutas, como las verduras, bajar la cantidad de harina, de carbohidratos, comer cereales que nos aportan fibra para reducción de colesterol. También es importante recordar la actividad física como parte de nuestra rutina diaria, unas rutinas entre 15 a 30 minutos diarios con ejercicios funcionales que nos permitan trabajar todo nuestro cuerpo y así no perder masa muscular. También es importante abandonar todo hábito tabáquico y hacer chequeos preventivos rutinarios. Los chequeos preventivos se pueden hacer...